¡Muy buenas noches, señores caballeros! Bienvenidos a Gato al Agua. Vamos a ver, esto todo tiene su justificación. No es que la Nochebuena nos haya sentado, o la Navidad, particularmente bien. Es que hay una competición aquí dentro de esta casa por ver que consigue bailar mejor la sintonía del Gato al Agua. Yo no, ahora él ni le cuento. En mis tiempos se decía, eres más sortera que bailar la música en telediario. El otro día me decían, ¿por qué no emite ese Ignacio Garriga? Pues vamos a parecer los Reyes Magos. En fin, bueno, ¿qué tal? Vamos a ver, quería un Julio Ariza abrir hoy. Hoy es 26, ¿no? Hoy es 26. San Esteban, o sea, hoy en Cataluña están... Patrón de Hungría, por cierto. ...con los canelones, los canelones. Que es lo que ha sobrado de la sopa de galets del día anterior. Lo que ha sobrado, esa carne tal, la trinchan y hacen unos canelones con bechamel. Pues bueno, cada uno hace los hijos, pero hay algunos que están francamente buenos. Pero es que se aprovecha todo en Cataluña. Ya, ya me ha dado cuenta ya. Bueno, vamos a ver, antes de hablar de Cataluña, primero, felicitaciones a nuestros amigos húngaros. Que usted sabe que aquí se quiere mucho a Hungría, en fin. Aunque se lo sea porque ha demostrado que se puede ser un país. Cosa que en España hace tiempo que se nos ha olvidado. Y San Esteban es el patrón de Hungría. La catedral de San Esteban de Budapest es una auténtica... Budapest, para mí, es una de las más preciosas ciudades de Europa. Y esa vista del Puente de las Cadenas, el Bastión de los Percadores, el Danubio... Y bueno, ya que estamos, si van por allí, no dejen de ir a comer a un pequeñísimo restaurante, además, muy baratito, donde dan el mejor goulash de Budapest. ¿Y es cuál? Hungaricum Bistro. Yo le recomiendo uno que se llamaba Feketejolo, que quiere decir pájaro negro, o sea, un cuervo, en fin. Que está en el invierno, unos grajos... Madre mía, no, pues son grajos, parecen cóndores, eso. Es una cosa impresionante. Cuando el grajo huele abajo, hace un frío del carajo. Pues ahí le cuento, bueno. En fin, Feketejolo, que quiere decir eso, y que está en Buda, la parte vieja, es una preciosidad. Bien, y ya que además hemos demostrado nuestro conocimiento del Europa Oriental, quería empezar antes, don Julio Eliza, con una consideración teológica, y no era sobre los Reyes Magos, sino otra. No, vamos a ver, es una consideración que me parece que en tiempo de Navidad, pues vale la pena hacer, ¿no? Y es que el Evangelio del día de Navidad es probablemente el centro del misterio de la cristiandad. ¿Sabe usted que a los nacimientos, a los belenes, siempre se les llamó misterios? Efectivamente. Has puesto ya el misterio, por lo menos en Navarra. Y es porque realmente cuando escuchas ese Evangelio, cuando escuchas al principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, eso, realmente te quedas muy impactado. De la profundidad y de la imposibilidad de asumir, de aprender, de comprender semejante cosa. Es decir, que hay un Dios eterno, inmutable, infinito, que existe la palabra, que existe el verbo, que está junto a Dios, que es brutal, y que efectivamente la creación se produce hablando. Fíjate que Dios podía crear así, y que se fueran haciendo las cosas, ¿no? Bueno, fíjate que la creación son palabras. Háganse los mares, háganse la tierra, háganse los animales, háganse la luz, háganse... La palabra es la que crea. Es interesante, decía, que no fue la acción, curiosamente, al final es lo mismo, claro. El verbo, y por eso el 24 de diciembre es el verbo un caro factum est. El verbo se hizo carne, efectivamente. Se hizo carne. Lo del misterio, ¿no es verdad? Bestial, o sea... No es por ser irreverente, pero esto me ha recordado que el sol ya cuando hace mucho frío, dicen que hace un frío que tembla el misterio, porque viene de lo mismo. No, pero completamente es algo tan incomprensible para los seres humanos, tan incomprensible, o sea, un Dios se mete en ese huerto, de enviar a su propio hijo, un lío... Bueno, Rajoy, no te quiero ni contar cómo hubiera visto la cosa. Hablando de misterios geológicos, la ministra de Transición Ecológica o de lo que sea, porque yo me he perdido con los nombres de los ministerios, Teresa Rivera se llama. Sí, porque Teresa Rivero es la del señor Río Mateos, Teresa Rivera. Felicitó el día 24 a sus tuiteros el solsticio de invierno. Feliz solsticio de invierno, decía y tal, y compartía un vídeo, no sé cuántos. Y yo, en fin, como veterano estudioso de estas cuestiones, me he permitido el lujo de refutarla un pelín en Facebook por lo siguiente. Vamos a ver, el solsticio no es el 24, nunca. El solsticio es un hecho astronómico que se produce entre el 20 y el 23 todos los años, este año ha quedado el 22. Bueno, otro sí. Los antiguos no celebraban el hecho astronómico. Era algo que lo conocían perfectamente, como sabemos, pero era el simbolismo. Y el simbolismo de eso que celebraban era el día que terminan las noches más cortas y las noches empiezan a ser más largas, es decir, el retorno de la luz. Lo cual no deja de tener una semejanza profunda precisamente con ese misterio del nacimiento de la salvación, que es lo que se celebra en la vida, el nacimiento del salvador. La promesa de la salvación, la promesa de la luz, del retorno de la luz. Es decir, que del fondo todo es lo mismo. Claro, cuando alguien... Ah, el fondo todo es lo mismo, no. Pero lo que los europeos han celebrado, sí. Entonces, cuando alguien celebra un hecho astronómico... Estoy esperando el tuit de la señora ministra celebrando el equinoccio de otoño, por ejemplo. ¡Feliz equinoccio de otoño! Hombre, claro. O sea, no se puede ser más cursif, por Dios. Lo que decía Chesterton, Esparta. Cuando no crees en Dios, acabas creyendo en cualquier cosa. Pues seguramente sí. Pero tienes que creer en algo. En fin, el solsticio significa lo que significaba. No, no, otra historia. Por cierto, nuestro colaborador Guillermo Gortázar... Viene usted que yo soy poco dado a recomendar artículos de los culturios del gato. No, no, en fin, a otros medios. Guillermo Gortázar tiene un blog que se llama El Cedazo. Sí, está bien. Que está publicando en El Español, por cierto, pero en su web se puede ver también. Que lleva enhebrados tres o cuatro antológicos. Antológicos, absolutamente. Uno de ellos es precisamente sobre la descristianización general. Y la Navidad es cuando más... Fíjate lo del corte inglés. Con lo que queremos aquí a Corto Inglés. Que montas un movidón con los elfos. Pero además no con los elfos de Tolkien, que hubiera tenido un pase, en fin, por la cosa. No, o sea, unos bichitos extraños que fabrican... Ah, pero ¿qué sentido tiene? Bueno, eso es lo que hay. Es muy penoso eso, la verdad, es que eso ha sido muy penoso. Pero bueno, a cambio, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha dado una muestra de retorno a, digamos, a la Navidad auténtica, muy de agradecer. Yo eso, pues con la misma sinceridad con la que aquí hacemos críticas a la gestión de los políticos en todos los ámbitos. En este caso, yo creo que el alcalde de Madrid se ha apuntado un tanto volviendo a esas esencias cristianas navideñas que hacen de Madrid una ciudad un poquito más alegre y un poco más humana. Y sobre todo más inteligible para el común de la ciudadanía. Porque toda esta moda hay que recordar, y esto es una buena noticia, toda esta moda de descristianizar la Navidad para convertirlo en una cosa o comercial o neutra. Es decir, que todo el mundo tiene que estar muy, muy, muy contento, pero nadie sabe por qué. Y eso, en treinta y tantos años o más, no ha conseguido que la gente se olvide del hecho cultural básico. Que a lo mejor cada vez menor gente lo cree desde el punto de vista de la fe. Bueno, eso, coge usted y se va a ver a Osoro y se lo cuenta. Las aclamaciones al obispo armero, en este caso. Bueno, estabas hablando de un hecho histórico. Ah, exactamente. Y un fundamento de la civilización. Un hecho histórico. Un hecho de nuestra civilización. Un hito de la historia que para una parte muy importante de la humanidad en los últimos dos mil años ha sido su gran referencia vital y social y personal. Eso es así. Y que, bueno, pues la verdad es que las Navidades son un momento que tienen una cierta magia. Desde ese punto de vista. Pero absolutamente. Exactamente. Y no solo la magia infantil. Bueno, bien. Hasta aquí la parte teológica del gato premium, del gato, del gato, del agua, del gato. A partir de ahora, el silencio. Vamos a callarnos hasta el final del premio para darles la oportunidad a los hospitales de que se pongan a pensar. Bien, ahora vamos a hablar del discurso de Nochebuena del Rey, por ejemplo. Por ejemplo. Que usted lo vería. Debe de ser este lunes, cuando decía aquí Julio Ariza, que uno de los rasgos más preocupantes de la sociedad española actual era la desconfianza creciente en las instituciones. Y mire usted por dónde es una de las cosas que dijo el Rey en el discurso. Y no me conozca que hayan hablado antes ellos dos del asunto que dijo el Rey en su discurso de Nochebuena, porque más es que es una evidencia. Es una evidencia. La gente a veces confía más de todo lo que nos manda. Porque lo que estamos viendo objetivamente es que nos conduce a una situación desquiciada. Creo que podemos ver un resumen de lo que dijo el Rey. ¿Te parece? Sí, genial. Vamos a ver si lo tenemos. Vamos a verlo. El Rey Felipe VI ha reconocido que Cataluña es una de las serias preocupaciones que tiene España en un mensaje de Navidad en el que ha llamado a fortalecer los valores que han sustentado la democracia española y especialmente el entendimiento dentro de la Carta Magna. La voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza. Esta vez ha querido referirse también al proceso de investidura que está pendiente. Nos encontramos inmersos en el procedimiento constitucional previsto para que el Congreso de los Diputados otorgue o dinigue su confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno. Así pues, corresponde al Congreso, de acuerdo con nuestra Constitución, tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles. Asimismo, el Rey ha lanzado un mensaje de confianza en la capacidad de la sociedad española y de su Estado social y democrático de derecho de afrontar los desafíos. Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad. Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas. Sin divisiones ni enfrentamientos que solo erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro. Tenemos un gran potencial como país. Pensemos en grande. Avancemos con ambición. Eso sí, ha reconocido que queda mucho por hacer, por mejorar y renovar y eso requiere no caer en los extremos como una autocomplacencia que silencie las carencias o errores o en una autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político acumulado. Casi mejor que hubiera dejado hablar al Rey porque me colocuta mejor que a nuestra compañera, la que desde aquí mandamos un beso. Bueno, 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 la locución, que sepan nuestros espectadores, que no es nuestra. No, efectivamente. Es de una persona que es ajena a esta empresa. Tampoco voy a decir de cuál porque no quiero hacer ningún comentario negativo sobre un colega. Pero es que es la verdad. La verdad es que es muy mejora. En fin, bueno, es interesante porque de este resumen, tanto en esta agencia como en otras, se han eliminado las partes más ásperas, que han sido muy poquitas. A mí lo que más me ha interesado, como siempre, son las reacciones. Pero no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, porque te permite modular. Por ejemplo, creo que es la primera vez que Podemos no ha reaccionado pidiendo el inmediato aguillotinamiento del Rey, lo cual significa que va a entrar al gobierno. Es evidente. Porque es la primera vez que lo hacen. Luego está en efecto... ¿Tú sabes quién es Regan Macnail? La niña del exorcista. Regan Macnail es la niña del exorcista. Es que Rufián es igual. Entonces, en general los separatistas. Tú sacas un discurso del Rey y es como el agua bendita sobre Regan Macnail. Le empiezas a dar a vueltas la cabeza, echas pulmarajos por la boca, se pone verde. ¡Jura en arameo! Bueno, es exactamente... Y ha sido muy interesante, muy interesante la relación de los separatistas, que ha sido enormemente hostil. Nada. El PSOE ha tardado días en decir algo, seguramente porque ya no existe. Sí. Claro, entonces ahí vas viendo dónde está cada cual. No importa nada lo que opinen sobre el discurso, porque cada uno va a soltar su propio discurso. Lo que importa, y puede ser significativo, es cuál es la toma de temperatura. Ya ves que Podemos está en cualquier parte menos en la revolución. ¿Qué significa? Que tienen mucho que perder. Yo creo, José Javier, que el Rey hace un discurso en Nochebuena porque es tradición. Por tanto, se convierte casi en algo institucional. Es institucional. Es decir, algo que permanece en el tiempo. Y que sea necesario hacerlo, pues yo lo dudo. Yo creo que sinceramente no es necesario hacer ese discurso. Que sea útil, pues mira, tal como están las cosas en España, yo creo que en este momento es mejor no hacer ningún discurso. Sinceramente. Todo el mundo ha callado. Ningún discurso, y menos el Rey. Porque lo que todos tenemos en nuestros oídos, en nuestra retina, en nuestra memoria, es el último discurso del Rey en el que el Rey cumplió extraordinariamente bien su función institucional. Vamos a ver. El discurso que hace el Rey a partir del famoso referéndum del 1 de octubre, en el que les dice a los políticos catalanes, se han saltado ustedes todas las leyes, ese es un discurso útil. Ese era un discurso útil y necesario. Un discurso como el de Nochebuena, que todos sabemos que va a ser criticado cada uno por una vía. La derecha no va a criticar porque la derecha no critica a la monarquía, se calla y ya está. Y la izquierda, pues obviamente lo que le producen esos espasmos rufianescos, pero que no significan nada más que retorcijones de cara a la galería para que su público cuando vuelvan para allá no les llame butifles y no se enfaden con ellos. No tiene más interés ni más... El discurso es un discurso sin más, es un discurso con cuatro tópicos, con... En fin, yo no le doy ninguna importancia, salvo que evita el rey meterse en el mismo charco en el que se metió, que yo creo que fue acertadamente, porque en este momento el rey podría decir tantas o más cosas como dijo hace un año en aquel discurso. Efectivamente. Y sobre todo podría decirle algunas cosas a los tribunales europeos y a nuestros socios europeos. Pero no puede. Pero no puede porque resulta que en España el jefe del Estado no es realmente el jefe en el Estado. Y esto es un asunto que habría que... ¿Sabes que hay una viejísima polémica? Déjame que me ponga estupendo un poquito, así que generalmente en el gato no puedo, ahora que está julio sí porque lo aguanta todo. Sí, absolutamente. Hay una polémica cuando en la época de la constitución de Weimar, Alemania 1920 y tantos, veintipocos en realidad, sobre el guardián de la constitución. Es decir, ¿quién garantiza que la constitución se cumpla? Porque puede ocurrir que, para garantizar que la constitución se cumpla, haya que recurrir a poderes extraconstitucionales, a un poder de decisión política. Y hay una gran discusión entre Kelsen y Carl Smith sobre la cuestión. Porque Kelsen era partidario de que el guardián de la constitución estuviera dentro de la propia constitución. Pero si toda la constitución se pone en una moneda, entonces el que está dentro no puede guardarla. Y Carl Smith era partidario de la autoridad del jefe del Estado como guardián de la constitución. La constitución española, que tiene muchos elementos esmitianos, más de lo que parece, en el estado de extensión, por ejemplo, atribuye al rey la jefatura de las fuerzas armadas precisamente como garantía del orden constitucional. Es decir, tú estás dentro de la constitución, sí, porque formas parte del aparato del Estado y, por supuesto, obedeces la constitución, pero la garantizas y la garantizas por la fuerza coercitiva del monopolio legal de la fuerza que es el Estado. Pero eso es teoría, porque en la práctica no. Así que ahí tienes a un señor que es el garante de la soberanía, mejor dicho, el representante de la continuidad histórica de la soberanía nacional, que es el rey al fin y al cabo, y el jefe de las fuerzas armadas, que eso es el rey al fin y al cabo, sin poder actuar ni de una manera ni de otra. Efectivamente. Con lo cual, está en una posición que yo no querría ser rey como Felipe VI. No tiene instrumentos para controlar el Estado, ni para que los políticos puedan tomar decisiones razonables, ni para influir, no influir, sino determinar determinadas acciones. Entonces, el rey es una figura decorativa casi, que nos sirve fundamentalmente para enseñarla fuera de España, especialmente en Hispanoamérica, y para... Y en Inglaterra, que se disfraza de inglés con la cosa de las carreteras, con unos atavillos extrañísimos. ¿Qué cosa más rara se ponen los ingleses siempre en la cabeza? Mira usted la reina. Bueno, pues, decía Gonzalo Fernández de la Mora, que en Padezcanse, que la Constitución en el 78 había dejado al rey en la figura del Augusto Cero. Y es verdad, es el Augusto Cero realmente. Es decir, es Augusto, pero no pinta nada. Y que seguramente nadie pudo pensar en su momento que 40 años después, tanto la soberanía nacional como la Constitución, iban a estar a punto de caer por los suelos. ¿Se imagina usted que tuviéramos ahora siete magníficos como aquellos? ¡Joder! Como Silva Muñoz... Sí, pues se les hizo una campaña descomunal. ¿Este no se acuerda de aquello? Cuando enlace la derecha democrática española, es decir, después de la transición, etc., eran Manuel Fraga... Gonzalo Fernández de la Mora, Leonardo López Rodó, Enrique Tomás de Carranza, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas, y el otro sería López Bravo. Y Gregorio López Bravo. Gregorio López Bravo. Así que... Bueno, tela. Bueno, pues aquellos eran justo... Eso tenía el currículo. ¿Se acuerda usted la... Usted no se acuerda porque es jovencísimo, pero Julio Ariza, que es muchísimo más mayor que yo, si se acuerda? Por supuesto. Por tu puesto, quiere decir. La campaña que le hizo el país, aquella cosa que sacaba Forges, decía, afananza pandillar, decía que era alianza popular y tal. Bueno, pues ya ve usted. O sea, empezó entonces la destrucción de la derecha que nos ha llevado a donde estamos hoy. Sí, sí. Sí, sí, así es. Pero había, era gente con una visión del Estado que hoy probablemente no existe más que en unos pocos y que no están en el gobierno. Por supuesto. Eso es una verdadera pena y es muy peligroso. Y en la izquierda también, por cierto, hay que decirlo. Así que en la izquierda también hay personajes de un fin. Pero bueno, hoy tenemos lo que tenemos, que es esta gente. He ido a mi amiga Cuca Gamarra, que desde aquí le mando un beso y le deseo Feliz Navidad, glosando el discurso del Rey de Nochebuena. Ah, sí. Sí, bueno, glosar es una palabra que quizá no sea la adecuada. Pero después de un gran discurso, de un gran país, de un gran rey, de un gran gran rey. ¿Siendo ella de Logroño después de un buen Rioja o antes? Bueno, no, estará perfectamente sobria. Bien, bien. No perfectamente ebria, que quiere decir otra cosa. Buena tipa a Gamarra. Buena tipa. De verdad, con todo cariño. Oye, mientras todo esto pasa y hablamos de... ¡Ay, ay, lo que ha dicho Margarita Robles! Hablando de lo del Guardiola, perdón. No, 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 no. Vamos a ver, Margarita Robles, ministra de Defensa, jurista, fue secretaria de Estado de Interior, sí, con Belloc como ministro de Interior. Hombre, con Teresa Fernández de la Vena, claro. Que ya era de Justicia, ahí estamos. Eso es. Ha hecho unas declaraciones hoy sacudiéndole al general Colle, a Fulgencio Colle. Sí. General, en la reserva, que es diputado de Vox por las Baleares. Sí. Porque Colle expresó el malestar que había en el seno de las Fuerzas Armadas por el eventual pacto del gobierno socialista con Esquerra Republicana. Sí. Y ha dicho Margarita Robles que no, que no, que no, que no, que no, que no hay ningún malestar en las Fuerzas Armadas y nadie por un pacto con Esquerra. Sería muy raro que algún militar estuviera un poquito molesto porque se pacte con los que quieren romper el país, siendo una de las funciones de las Fuerzas Armadas defender la unidad de la patria. No vaya a ser que se le recuerde a alguien. Es que de verdad, es que salen a decir unas tonterías. Otra cosa es que el Ejército no vaya a hacer nada, a hacer nada. Ahora, sentir. ¿Ustedes quieren creer que los militares hoy en España que tienen como misión garantizar la seguridad interior y exterior y la unidad de España, se sienten a gusto con un gobierno que está fundado, en unos tíos que están en la cárcel porque han violado todas las leyes, se han saltado todas las leyes y han puesto en riesgo la democracia, la libertad y la paz de este país? Es que de verdad, cuando están yendo a la cárcel para hablar con él, para que haya un gobierno tienen que ir a la cárcel a verles. Es que tú lo cuentas por ahí y dicen, a ver, a ver, espera, esto es una broma, ¿no? Es una novela, es una cosa de ficción. Tú lo cuentas por ahí y lo que te dicen es, no es, hay que quitar ese gobierno, lo que te cuentan es, hay que sacarlos de la cárcel, como el membrillo polaco este del Tejue, de la Unión Europea. Pero sobre todo, que es que te das cuenta que estamos utilizando una cantidad de energías de la vida pública de este país, del gobierno, de tal, en cosas que solo sirven para que cada día nos llevemos peor, nos entendamos peor, y el país progrese menos y haya cada vez menos confianza en las instituciones y en el futuro del país, lo cual redunda nuevamente en que se creen menos puestos de trabajo, en que haya menos inversiones, en que los extranjeros no vengan aquí a comprar nada, joroba, y nos estamos olvidando de la cotidianidad, de la vida de las gentes, que es para lo que existen los gobiernos, para atender las necesidades de esa cotidianeidad. Por ejemplo, estamos viendo cómo hay un problema de drogas cada vez mayor en este país. ¿Usted está escuchando hablar de drogas? ¿Sabe usted la tasa de cocaína, sobre todo de cocaína, de hachís, de heroína? Está disparada en España el consumo. Está disparado el consumo. Está disparado el número de muertes por suicidio. Disparado. Que por supuesto nadie se pregunta por qué. Está disparada las... ¿Cómo diríamos? Esos chavales que están condicionados ya de tal manera por los videojuegos, por las consolas y por los teléfonos móviles, que ya no distinguen la realidad de lo que no lo es. Los han prohibido en los colegios madrileños, por cierto. La Comunidad de Madrid ha sido una magnífica idea. Y decían esta mañana los compañeros míos, a mí lo que me alucina es que no estuvieran prohibidos ya en clase. Claro, fíjate la hipocresía enorme de unas gentes que están reclamando todo el día la paz, el respeto a la naturaleza, el no sé qué, y los chavales en la práctica están en sus casas con unos videojuegos que consisten en matar, matar y matar. Esparza, es que la muerte llega a un momento en que para esos chavales es un puñetero videojuego. O sea, cuantos más mates y más cruelmente los mates, mejor. Es decir, ¿cómo es posible que los chicos tengan acceso a eso? Pues no solo tienen acceso, sino que son los... ¿Cómo es posible? Manifestación esta mañana en Aluche, un barrio donde un servidor se crió, contra las casas de juego para adolescentes, que se han multiplicado por todas partes, y con cobertura legal, que es una cosa alucinante. Bueno, supongo que será un tema en el que en los próximos meses alguien va a decir algo, porque claro, los chavales estamos destruyendo a los pocos que quedaban sanos, y les estamos poniendo una casa de juego cada 300 metros. Vamos a irnos a la publicidad dentro de 30 segundos, y se lo digo ahora para que no se marche, porque a la vuelta tenemos que ver lo que ha contado la ministra de Defensa sobre la abogacía del Estado, ¿por qué la abogacía del Estado está tardando tanto en decir algo sobre Junqueras? Vamos a ver también, entre otras cosas, por qué el Tribunal, creo que ha sido constitucional, ha decidido que Aragón no es nacionalidad histórica, eso es genial, porque si alguien tiene derecho es Aragón, pero en fin, ¿qué ha sido? Ah, sí, Aragón no lo he visto. Es genial, sí, sí, ha sido esta semana... Pobrecillos, pobre Lambán. Pero vamos a ver, aquí poca gente, digamos, con derecho a ser nacionalidad histórica, pero hay reinos, ¿verdad?, históricos. Y Aragón es uno de los primericos que se le va a hacer, Cataluña no, no lo fue nunca, ni siquiera ha participado. Navarra, Asturias, que se convierte luego en León, luego Castilla y León, en fin, Castilla, y Aragón, desde el pequeño lecho del río Aragón, mire usted por dónde, en fin, en torno a Jaca. A la vuelta eso y alguna otra cosa más que le va a sorprender. No se marche que volvemos de inmediato. Hasta ahora mismo. Esta vez no bailamos. Gato de Navidad, le recuerdo que es usted viendo la versión nadidad del gato al agua, porque también hay gato de Navidad, efectivamente. Bueno, vamos a ver, estábamos hablando antes de las declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la cadena SER, esta mañana. Donde ha tenido mucha gracia porque le preguntaba, ella decía que es que la derecha no piensa en España, piensa solo en sí misma. Y le preguntaba el entrevistador, y Esquerra piensa en España. Es que no tienen cómo vestirlo. Pero bueno, lo que ha dicho la ministra, se lo escuchamos a ella misma. Claro, no sabe si va a ser hoy. No lo sé cuándo va a ser. Lo único que sé es que el plazo termina, el día dos, y yo como jurista que soy, creo que los plazos están, pueden no terminarse, pero pueden apurar hasta el final. Y que todo el mundo tenga el máximo conciencia de que el gobierno, como no podía ser de otra manera, tiene el máximo respeto a la fiscalía. Cuando un político dice eso de como no podía ser de otra manera, es que podía ser de otra manera. Pero en fin, está hablando del informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que aconsejaba la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Y nada más que eso, ¿eh? Es decir, vamos a ver, porque como todo el mundo está veniendo lo contrario, por favor, si usted no quiere leerse la sentencia, cosa que yo entenderé, leerse la resumo, no ha dicho que haya que poner en la calle a Junqueras, a Puigdemont, no, no ha dicho que haya que convertir en rey de Cataluña al señor Puigdemont, no ha dicho que, no, no. O sea, lo que ha dicho es que se le tendría que haber reconocido su inmunidad parlamentaria en su caso, puesto que se le había permitido acudir a unas elecciones. Y aún sobre eso hay una enorme polémica de juristas españoles a los que nadie está escuchando porque aquí ya no se trata desde hace mucho tiempo, ni siquiera al principio de una cuestión jurídica, sino de encontrar la realidad política a este pollo. Son unos hooligans, tío. Pierden 9-1 y el gol ese que meten vamos a ver a gloria. Sí, no, no, pero bueno. Esa es la verdad. La abogacía del Estado es simplemente un instrumento que tiene el Estado de consulta fundamentalmente. O sea, la abogacía del Estado ha sido durante muchísimos años el instrumento que tenían los legisladores, los gobernantes, para saber si la calidad de las leyes que emanaban de esos poderes era correcta. Porque, como corresponde un Estado de Derecho, de lo que se trata no es de que la gente vote, porque contra lo que se cree Estado de Derecho no significa democracia, son conceptos distintos, sino de que las normas que un Estado dicta sean conforme a Derecho. Principios de legalidad y seguridad jurídica. Ahí estamos. Esos son los principios. Y los abogados del Estado son la garantía, es decir, es un cuerpo de personas especialmente formadas en lo jurídico, conocedoras de todos los ámbitos específicamente del derecho administrativo, pero también de las otras parcelas del derecho, y que son aquellas personas en las que los gobernantes que no tienen una especial formación jurídica se apoyan en ellos para preguntarles oye, esto, ¿cómo lo hacemos? Esta ley está bien redactada, este proyecto de ley tiene sentido, se ajusta a la Constitución, se ajusta a las leyes fundamentales, respeta las libertades fundamentales, en fin, todas esas cosas para saber si la calidad legislativa es la correcta, pues estaban dando ese servicio y siguen dándolo, aparte de representar al Estado en multitud de pleitos, que esa es otra de sus funciones. Bueno, la verdad es que lo que se le puede pedir a la abogacía del Estado y al abogado del Estado es simple y llanamente que dé su versión de las cosas conforme a ley, conforme a derecho, nada más, es decir, no cabe que alguien le presione para que diga una cosa o la contraria, el derecho se puede retorcer mucho, pero uscuitat certum puntum, hasta cierto punto. Lo había entendido. Fíjate que la Fiscalía se ha apresurado a ponerse en contra del tema. En cambio, el gobierno ha visto una brecha para doblar la voluntad en la abogacía del Estado. Bueno, yo creo que el prestigio del cuerpo va a sufrir o no en función de lo que pase de aquí al día 2. Hoy cuenta en Libertad Digital nuestro compañero Miguel Ángel Pérez que está en El Gato varias veces, lo recordará usted, que se está dilatando tanto no porque, como dice Margarita Robles, los tiempos de la justicia sean distintos de los tiempos de la política, sino porque nadie se atreve a firmar lo que el gobierno quiere. Porque la carrera de esa gente tendrá que continuar. Claro, es un cuerpo de élite, es un cuerpo de gente muy seria y muy sólida en general. Entonces, claro, es difícil encajar eso. Es complicado. Lo tienen, hombre, lo conseguirán sin duda porque, oye, tienen muchas palancas y las económicas no son las menores, pero, joroba, tienen un papelón. Están pensando estos días a José Javier y yo lo tengo que comentar a nuestros espectadores y a José Javier. He visto varias series de televisión, he visto capítulos, ¿no? No, de varias, sí. No sé si te pillaba alguna. Bueno, pues una de ellas, por ejemplo, se llama Berlin Babylon o Babylon Berlin, magnífica serie. Que está en torno a... Es para mayores, pues, como si tiene usted a los niños. A Hindenburg, ¿no? Ahí se intenta el golpe de Estado en 1920, el Pus de Múnich, sí, Ludendorff, más que Hindenburg. Sí, tiene que ver... Ludendorff, ¿no? Sí. Y la serie, bueno, y lo que me parece increíble es que usted y yo, yo saco ahora un cigarrillo y nos ponemos a fumar y nos cierran la televisión. Sí, señor. Pero ponemos en cualquier televisión de España, ponemos cualquier serie y están cigarrillo tras cigarrillo tras cigarrillo, todo el ambiente humo, todo el rato fumando, encendiendo, apagando, todo el tiempo. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene que usted y yo, oye, por necesidades de este guión, porque nos sentimos más relajados, yo saco mi puro, me pongo a fumar un puro y me quedo tan pancho, usted saca sus cigarritos y aquí nos pasamos un rato en un ambiente de humo... De redacción antigua. Sí, de humo próximo, bueno, pues no lo podemos hacer porque seríamos multados. Pero si usted es Netflix y usted es no sé quién o usted simplemente produce una película de televisión, tranquilo, ya puede ponerles a fumar, que va a estar el espectador hora y media que va a salir de la habitación oliendo a tabaco. Bueno, pero porque es ficción, por eso en las películas la gente se mata y en... iba a decir en la realidad en la tele, pero toquemos madera por si acaso. Pero me ha impresionado, José Javier. Es una buena serie esa. Esa serie es... Es una muy buena serie. Es una serie extraordinaria. Y si usted le interesa la historia de Europa reciente, los europeos últimamente están haciendo series... Sí, yo estoy viendo los movimientos trotskistas que se están organizando para matar a Stalin, ¿no? En ese momento. Es larguísima, quiero decir, son tres temporadas, larguísima no es, la historia que cuenta es de muy largo recorrido y aparece efectivamente el ambiente comunista, el ambiente pre-nacional socialista, el nacional revolucionario de la posguerra alemán, etcétera, la miseria de la República de Weimar de la que antes hablábamos y una banda sonora buenísima, por cierto. Buenísima. Yo estoy viendo los Medici, que es una italiana, en realidad es una multinacional, es una italiana, y está francamente bien contada. Está bien hecha también. Sí, 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 está muy bien hecha. No, hay algunas películas, mira, yo últimamente, no sé, me voy más por el cine europeo que el americano, el americano ya me carga mucho. Sí, que son. Primero porque no son, son cada vez más iguales todas. Todos son efectos especiales, todos son guantazos, muertes, golpisas, y dices, oye, ¿dónde están los guiones? El otro día me encuentro con una película que disfruté un montón, perdonen que hablemos también, no solo hablemos de política, pero en una película que se llama Desnudos en Normandía, ¿la has visto? Pues no, pero qué frío, yo me había tenido en Normandía y eso que era julio, madre, un pueblecito pequeño en Normandía que vive de la ganadería, producción de leche y producción de carne, ¿vale? Y entonces, te explican maravillosamente bien cuál es la problemática de los que producen, de los que tienen granjas con vacas y producen tal. Esta es una reciente, una que, digamos, de momento presente. Y se enfrentan a todos los cambios climáticos de estos, a todos los que dicen que la carne roja, no sé qué, a todos los que tal, y los que van viendo cómo se va depreciando todo lo que tienen, cómo se van empobreciendo todas sus... Qué interesante, pues hay que verla. No, pero espera, y entonces aparece un fotógrafo americano y que les propone que hay un campo muy bonito, el Cholet, le llaman, y en ese campo les propone a los trescientos y pico habitantes del pueblo hacerles una foto todos en pelotas, todos desnudos. Y entonces, claro, eso causa una conmoción en un pueblo conservador, de gente muy sana, muy tal, no sé cuánto, y el alcalde acaba convenciéndoles de que la única manera de que se enteren en el mundo y tengan 30 segundos en televisión de lo que le está pasando a los pueblos ganaderos, es que hagan esa fotografía, bueno, y en torno a eso va la película que es extremadamente divertida. El año pasado no sé lo que ocurrió, pero hace dos años en Francia hubo, en el ámbito agropecuario en general, un suicidio diario, ¿sabes? Porque la situación es desesperada, o sea, nosotros estamos convencidos de que los agricultores y ganaderos franceses viven mejor que los nuestros, y es verdad, pero es que los de ellos lo que les ha pasado al final han quedado presos de la misma trampa que todos los demás, que es que quien gana es la industria. Tremendo. Los citeros, el productor, nada. Por cierto, hay una, la mayor empresa láctea de Europa y probablemente del mundo, es una empresa francesa que se llama Lactalis. Lactalis que ha crecido a base de comprar prácticamente todo ese enorme y tiene una peculiaridad y es que no presenta las cuentas en el registro. Lactalis no presenta las cuentas, es propietaria de algunas empresas, ya las comentaremos, de algunas empresas lácteas españolas, pero no presentan cuentas en el registro, prefieren pagar una multa que creo que es en torno a los 600.000 euros al año que presentar las cuentas y que se sepa que de dónde están sacando el dinero, cuáles son las cuentas de explotación de cada uno de sus negocios y de dónde sacan para comprar nuevos negocios, es una cosa fantástica, Lactalis. Es interesantísimo porque una de las cosas que hacen y hasta aquí yo voy a contar lo que sé, seguramente hay más, pero eso ya no lo puedo asegurar. Cuente, cuente. Una de las cosas que hacen es venir aquí desde Francia, viene aquí el comercial a comprar por una cantidad miserable la leche del productor español, miserable, pero bueno, por lo menos el productor español consigue colocar algo, pero no se la compra el francés, pero el lechero francés, el lechero de verdad, nada, se queda inalvis, tiene que tirar la leche. O sea, no, es una cosa de locura todo esto. Es muy absurdo lo que está pasando en el sector ganadero, yo creo que valdría la pena un día traernos aquí a alguien que conozca las penurias del sector porque nuestros niños deben saber que la leche no nace en los bricks. Es una cosa que viene de un animal maravilloso que es la vaca. Por cierto, a propósito de eso de vivir bien, los que viven muy bien son los del Congreso de los Diputados con su cafetería, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, la cruzada julioriciana contra la cafetería del Congreso de los Diputados. Tenemos que ir a desayunar allí. Pero si tenemos hasta un vídeo y todo. Ah, sí, venga. Hombre, te vieron el otro día a contarlo y dices, vamos a hacerle un vídeo a Julio. Vamos a ponerle el vídeo. Vamos a verlo. Este es el menú del Congreso de los Diputados. Un menú en el que se establecieron unos precios máximos para que la empresa del concurso público pudiese adquirir el contrato. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos sobre los precios de este menú. O sea, esto tenía que ser precios de la calle. Ellos son los que más ganan y pagan menos por un café. Un café 88 centímetros a ellos no les pone nada, pero a mí un café dos euros me supone mucho. Por ejemplo, vamos, el jamón ibérico de bellota 18 euros. esto es una... La ración, bueno, también hay que ver las raciones, pero vamos, bastante... bastante... bastante sinquible, por no decir, prácticamente tirado el precio. Cerveza 0,96, tercio de cerveza 1,44, copa de vino blanco rosado 1,19, copa de vino tinto 1,90. Pues me parecen unos precios estupendos para ser en Madrid. Me gustaría ir a mí, a tomarme un café. Ahorrarán mucho dinero porque con todo lo que ganan ningún restaurante tan económico, una cosa estupenda para los señores diputados. Debería de ser el mismo precio que pagamos todos. El menú del día 9,28, la media está en 11, 11 y pico, una cerveza de 0,96 y te la tomas por ahí 2 euros, plato combinado 6,5, pues tampoco, surtido de ibéricos 5 euros, pues es de risa. Da lo mismo que sean de una mano, que sean de la otra, porque todos hacen lo mismo, donde hay que sacar, ahí están. Si el ciudadano de a pie tiene que pagar casi el doble de estos precios, ellos que tienen un buen sueldo y son el ejemplo de España deberían de pagar lo mismo, por lo menos, ¿no? Estando España como está, no puede ser que un señor que gane, yo que sé, 3.000 o 4.000 euros al mes, más dietas, pague menos de un euro por un café. Y luego hay niños que se van al colegio sin desayunar. Es que yo no lo entiendo. O sea, si España está mal, está mal para todos, no para unos cuantos. Un trabajo de nuestra compañera, de nuestra compañera Irene Lasso, que para que usted nos sitúe a todos es la responsable de producción del gato al agua. Sí. Bien. Bueno, el tema, el tema, vamos a ver, ¿qué ha dicho la gente? 88 céntimos un café. ¿Qué ha dicho la gente? uno que hemos dicho aquí, tan simple como eso. Pero tú te acuerdas de Zapatero, ¿cuánto cuesta un café, te acuerdas? Sí, sí, si no tenía ni idea. Pues ahí estamos. 90 céntimos, creo que era ya entonces. No, pero aquí, aquí lo hemos dicho, pero no porque nos moleste que los diputados puedan tomarse un café estupendo por 90 céntimos, una cerveza, o un desayuno por un 80 en el que a cualquier persona le cuesta no menos de 3 euros y medio, 4 euros. No, sino porque no tiene sentido. Lo decía esta última señora, decía, si están mal las cosas, están mal para todos. Y si ustedes ganan 3 o 4 mil, que no ganan 3, ganan 4 mil euros, más las dietas, más los taxis, más el teléfono móvil, más el iPad, más el... Oiga, no haga que los españoles subvencionemos la cafetería del Congreso de los Diputados, por favor, por favor, tengan ustedes piedad de nosotros, sean ustedes tan sensibles como dicen que son, tengan piedad. Es que no puede ser. Tiene gracia que lo haya dicho en francés porque yo había estado acordado de María Antonieta y los pasteles de los pobres. En fin, en un famoso episodio revolucionario. Pero no se trata de una cosa demagógica. No, es que a la gente le cabrea. A la gente, y como lo hemos visto, le cabrea. Y le cabrea con razón porque no tiene sentido, no tiene sentido que tengamos 3.600 coches oficiales en este país. La injusticia objetiva que habría siempre. Claro, es que hay una falta de mesura y luego lo que hay es que hay muchas personas que tienen problemas de verdad y no son atendidos. Claro. Es que eso es terrible. Hay cosas comprensibles y cosas que no. Bueno, tú puedes entender que... ¿Viste la réplica de Ortega Smith? No, pero la vamos a ver después de la publicidad. Por favor, por favor, oiga, llamen al Club de Amigos, no dejen de hacerlo. Hoy es 26, ya hemos tenido las fiestas, antes de fin de año, vamos a ver si antes de fin de año completamos el club. Venga. Hagan una llamadica... 91616464. ¿Saben ustedes que no les van a coger o igual se lo cogen, dependiendo, pero... Por favor, llamen al Club de Amigos, llamen ahora, les damos un ratito en publicidad. Hola. En fin, vamos a ver, Roderick Smith, ¿qué ha pasado? Pues que algo que tiene que pasar y que es probablemente lo que más les molesta y les enfada, les enoja a nuestros amigos de la izquierda. Que cuando les hablas de los chiringuitos, de las organizaciones estas gubernamentales que tienen ellos y que les sirven para poder movilizar a la gente en cualquier momento para fastidiar a los que no piensan como ellos, en cuanto les dices, oye, que ese dinero hay que usarlo bien y hay que dárselo al que lo necesita de verdad, eso rompe la baraja. Ya no hay ni Estado de Derecho, ni democracia, da igual que lo quiera la mayoría, que sea justo, no, 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 no. Sus chiringuitos no se tocan y Ortega Smith se los ha tocado y ha intentado todo para que ese dinero fuera a familias necesitadas de Madrid. Bueno, pues no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Ha tenido que venir un diputado, perdón, con un concejal de Más Madrid para apoyar los presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos. Interesante. Es tremendo. Y tenemos la réplica de Ortega Smith. Sí, yo creo que Ortega Smith en esta réplica deja clarísimo qué es lo que ha pasado. Yo creo que la gente es bueno que lo escuche para que sepa de qué va este rollo. Vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Muchas gracias, señor presidente, señores concejales. Señora López, ya le ha quedado claro a los marileños, porque lo ha repetido usted hasta 20 veces que además de la ultraizquierda que son ustedes, hay otros ultras que les preocupan mucho. Mucho, mucho, porque lo ha dicho usted 20 veces en su discurso. Lo que también les ha quedado claro es que ustedes están en contra de casi todo. Ustedes están en contra de que se bajen los impuestos a los marileños. Sí, sí, sí. Está usted en contra de que se... Bueno, pues le espero a ver qué vota usted en las ordenanzas fiscales. Vamos a ver. Y a ver qué vota cada vez que pidamos bajada de impuestos. Está usted en contra del parque forestal. Está usted en contra del carril bici. Sí, 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 porque al final si no se aprueban los presupuestos está usted en contra de todo. Que se asfalten las calles, que se limpien, que se ayuda a la policía municipal. Está usted en contra de todo. ¿De todo, de todo, de todo? No. Está usted a favor de los chiringuitos de sus amigos. Si eso ya lo tenemos, claro, de eso sí. Ya lo sabemos, pero no hace falta que lo diga. Eso ya sabemos que está usted a favor de los chiringuitos de sus amigos. Señora García, mire, señor García, perdón, señor García, perdón, lo que de verdad es patético es intentar justificar que haya una colección de entramados pseudo-participativos, de entramados pseudo-sociales, de entramados pseudo-útiles y que ustedes se vanaglorien de ello. Eso es lo que es patético. ¿Pero sabe por qué es patético? Porque las familias madrileñas que lo están pasando mal no entienden que ustedes tengan que tener ese río interminable. Señor Murguil, no me estaba refiriendo a usted, pero si se da por aludido ya sabe por qué es, porque estuvo usted en la FRAM. Pero, en definitiva, lo que es patético es mirarle a los ojos a los madrileños y decirles que ustedes quieren seguir con sus entramados de chiringuitos políticos cuando los madrileños lo que quieren es inversiones reales, lo que quieren es bajada de impuestos, lo que quieren es que el dinero se dedique a cuestiones útiles. Ya sabemos que para ustedes lo útil es lo que es útil para ustedes, no para el resto de los madrileños. Y termino. Señora Hidalgo, gracias por supuesto por su intervención, pero crea que no nos ha faltado ni flexibilidad ni generosidad. Mire, no se puede ser más flexibles cuando solamente desde este grupo les hemos pedido modificación a lo que equivalía al 1,1% de un presupuesto. Hombre, ¿se puede ser flexible? ¿Pero más flexible? Bueno, pues sí, fuimos más flexibles porque usted sabe bien que en las siguientes propuestas bajamos nuestra petición al 0,28. Fíjese si somos flexibles. Fíjese si somos generosos que no votamos en contra de esos presupuestos a pesar de que para nosotros habiendo muchas cosas buenas había una línea como he mencionado antes que no podíamos aceptar. Sí hemos sido generosos, sí hemos sido flexibles y por eso no hemos votado en contra. Pero no se nos pida tanta flexibilidad y tanta generosidad que suponga votar a favor de unos presupuestos que no podemos aceptar. En definitiva, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno y que han hecho su equipo y sus técnicos y todos ustedes, nosotros no hemos venido aquí para ser generosos con las negociaciones entre partidos. Hemos venido para ser todo lo generosos, todo lo útiles y todo lo necesario para los madrileños y por tanto siempre dejaremos al margen lo que tenga que ver con lo que pueda ser o no ser bueno para cada uno de nuestros partidos. En cualquier caso, muchas gracias. Bueno. Más clarito el agua. Este tipo de intervención yo creo que es muy bueno que la gente las conozca porque eso si no queda en el ámbito del pleno municipal y lo escuchan pues no sé 100 personas o llega a 300 personas. Sí, eso no es el titular que te saca luego del periódico de voz bloquea no sé qué. Pero en realidad no sabes qué rayos ha pasado y por qué ha pasado. Entonces, yo creo que una de las funciones más importantes que tenemos que hacer nosotros es poner a disposición de nuestros espectadores que conozcan la realidad que hay detrás de esos titulares que han leído. Y este discurso pues es una buena muestra de cómo Ortega Smith les deja muy claro a los concejales cuál ha sido la posición por qué y qué es lo que de verdad quiere Vox. Yo creo que eso es muy importante. Está ocurriendo algo semejante en la Asamblea de Madrid por supuesto en otros sitios hablamos de Madrid porque es lo que más está saliendo ahora mismo en los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de otra cosa por cierto pero está ocurriendo lo mismo con los presupuestos de la Asamblea de Madrid y hay que recordar una y mil veces que vamos a ver Vox no es como decir una especie de fuga temporal del PP que tiene que volver algún día al PP porque así lo manda Dios o sea no el PP dejó de ser lo que era porque el PP quiso por la política que hizo Rajoy en materia fiscal en materia de matrimonios homosexuales en materia de aborto en materia de todo eso y fue el PP quien lo quiso entonces Vox es otra cosa es otro partido distinto con otros planteamientos diferentes y hay que decir una cosa perdón el desmontaje de las estructuras que en su día se justificaron como fortalecer a la sociedad civil y que en el curso de los últimos 30, 30 y pico años hemos visto sobre todo en el 79 en las elecciones municipales aquellas hemos visto que no es eso sino que al final son prolongación de la de la de la del poder partidocrático sobre la sociedad española pues hay que desmontarlo y es de justicia desmontarlo porque al final lo que están haciendo precisamente es en fin coaccionar la resurrección Vox es el resultado yo creo de dos actitudes del Partido Popular durante la etapa de María O'Rajoy que han sido el silencio y la cobardía para hacer lo que ellos en su programa electoral se habían comprometido es que es la cuestión efectivamente eso desactivó en la práctica a la digamos la parte más conservadora y liberal de la sociedad española y les dejó en manos del crecimiento de una izquierda cada vez más radical más ideologizada más sectaria y más injusta entonces todo eso junto ha dado lugar al nacimiento de Vox Vox no es no es una casualidad no es una cosa no no es que lo que ha ocurrido ha tenido como consecuencia que Vox hoy tenga 52 diputados en el Congreso de los Diputados ese señor tan inteligente y tan que se llama Mariano Rajo Ibrey tuvo en su mano 11 millones de españoles todo el poder del Congreso todo el poder del Senado todo el poder autonómico todo el poder municipal y unos recursos de inconstitucionalidad presentados y lo tiró a la basura todo que hoy ocho años después el Tribunal Constitucional Español no ha sido capaz de resolver como es el caso del recurso ante la ley del aborto la ley de aborto que permite que se estén matando a tantas criaturas en España de forma impune y truncando un montón de de trayectorias vitales bueno que solamente que ningún hombre ningún ser humano tiene ningún derecho a truncar ni siquiera la madre o el padre de la criatura por cierto hablando de estas historias sabe usted que en Valencia Vox porque de Valencia quería hablar no porque sea mi pueblo han pasado cosas importantes uno la petición de Vox de que a las adolescentes embarazadas se les permita acabar el curso escolar o se les conceda baja del curso escolar es decir que no tengan que abandonar su vida académica por un embarazo con lo cual será más fácil que lo tengan y no que lo aborten y dos la ley lingüística valenciana y educación que hace compromiso con el apoyo del partido socialista ha llegado a la situación histérica de que haya niños que no han estudiado nunca valenciano porque pertenecen a zonas como Orihuela por ejemplo donde hay una manifestación creo que es esta tarde que ha sido esta tarde ha sido esta tarde no lo sé o es mañana pero ahora que no han estudiado nunca valenciano pero que tienen que estudiar matemáticas en valenciano o sea atentos atentos como decía Coll a la gilipollua es decir tú no has estudiado valenciano nunca porque estás exento de la lengua valenciana porque en tu sitio no ni huela en fin pues nunca se ha ido valenciano pero por aquella cosa de la inmersión las matemáticas sí que las vas a tener que estudiar en un idioma que no entiendes bravo cráneo privilegiado o sea hay de verdad que estar de la olla pero la historia la historia de Babel es antigua ¿no? no esto es Bobel más que Babel ya ya pero tú me contarás Bobel Bobel José Javier pero acabaron que no se entendían unos con otros no pudieron acabar la torre no pudieron construir la torre esto es lo que no van a acabar son matemáticas es que estamos desmontando el que los españoles nos podamos entender es que tú ves como escriben algunos periodistas por ejemplo en Cataluña o en Galicia y dices pero esto ¿cómo es posible? pero ¿de dónde han salido? pero si no saben escribir en español sí señor y te dicen tan panchos que no que hay el informe Pisa sale estupendamente allí pues debe ser como la torre también que le salió estupendamente ya la de Pisa digo ¿sabes usted lo que quiere decir Pisa en Valenciano? de verdad hombre decía esa Pisa para que al cabo de no sé cuántos años lo que tengas es una sociedad como esta es decir ¿avocada a qué? yo de verdad es que es que en fin me quedo un minuto para que termine el programa así que no somos bueno la madre sí Julián dice estaría aquí tres horas cuatro horas tendríamos que estar aquí hasta las dos las tres de la mañana mientras se nos van durmiendo suavemente los espectadores con este tono de bosque nos gastamos seguro que sí sin sobresaltos siga usted informado en rebellionenlagranja.com ahí estamos rebellionenlagranja.com que eso sabe usted que tenemos para ver los vídeos de los programas y tal eltorotv.com y como periódico digital opinión e información rebellionenlagranja.com con un artículo especial por favor búsquenlo que es una entrevista al secretario bueno al ministro de justicia de los Estados Unidos William P. Barr que es espectacular y que vale la pena dedicar porque estamos en el tiempo ese en el que ya la lee la gente no lee más de cinco líneas por favor aprovechen estos días para leer más de cinco líneas que es un ejercicio maravilloso maravilloso leer y reflexionar sobre lo que lees incluso hacer unas líneas propias diciendo bueno pues que conclusiones he sacado de esto pero poder leer leer los libros de historia de José Javier Esparza leer los ensayos que en este momento están saliendo de la editorial Homo Legends que son maravillosos los libros que en esta casa ponemos a su disposición y que les garantizo que son un chorro de aire fresco Tempus Fujit además de Homo Legends porque se nos va el de la hora siempre se va adiós mañana más mañana vos tú ahora vayas a dormir que mañana más gato descansen hasta mañana si Dios quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!